El día 30 de abril, todo comenzó ese día, en horas de las 11 aproximadamente, 11.40 horas, se recibe una comunicación radial por parte del Central de Comunicaciones, la cual da aviso de un hurto de un automotor, justamente en la calle Puerto Español 580 aproximadamente. En dicha ocasión, bueno, los móviles acuden, intervienen con el masculino que da aviso y el mismo nos refiere que, bueno, que en horas de la mañana habría visto su vehículo, por última vez a las 8 de la mañana aproximadamente, y que denotaba su faltante luego a querer utilizarlo a horas 10 aproximadamente. E inmediatamente se dio aviso a las demás comisarías, tanto como 365, que es el puesto policial en la salida de la ciudad, y en ese momento rápidamente el accionar de la prevención propia de la comisaría da con este vehículo en Aldo Motor al 2580 aproximadamente, en un estacionamiento público. ¿Este caso se pudo dar con el paradero de quién fue el que realizó el hurto del vehículo? Efectivamente, a razón de haber hallado el vehículo, se realizaron las pericias con la División Policía Científica, quien realizó las fotografías y la búsqueda de rastros dactiloscópicos sobre los elementos aptos propios para esa búsqueda, y se determinó que se hallaron algunos rastros parciales que podrían dar cuenta del autor. Rápidamente se dio intervención a nuestro servicio externo, quien se abocó a la búsqueda de cámaras y también a la consulta sobre algún posible testigo, o alguna otra situación que dé a entender de los posibles autores, donde efectivamente ubican a un masculino, del cual habría retirado el vehículo del lugar, a razón de que el solicitante habría dejado por un descuido la llave en su interior, y el autor del hecho lo habría retirado con la llave propia del vehículo. ¿En este caso, este masculino es oriundo de la ciudad de Ushuaia? No es oriundo de acá, es un ciudadano boliviano, si bien está nacionalizado, provenía de la ciudad de Buenos Aires, tenemos entendido, hace un par de meses, que reside en la provincia, y más efectivamente en la ciudad de Ushuaia, donde reside con sus familiares, a razón de una cuestión, bueno, de buscar trabajo y proseguir en su vida sentimental, que también tuvo algunos eventos circunstanciales. ¿En este caso es el primer antecedente que posee o ya tenía un prontuario? En la isla, por el momento, lo único que tenemos sería el primero, porque de la investigación realizada no se encuentra identificado, no se encontraba identificado en esta institución policial, a lo que posteriormente, luego realizado el allanamiento, el cual fue realizado en el barrio Mirador de Ushuaia, se luego tuvo que realizar la correcta identificación, y bueno, posterior su notificación de derecha es garantía, en base al delito indicado del hurto automotor, como así también robo, ya que quitó elementos propios del vehículo mediante la fuerza. ¿Se pudieron recuperar los elementos faltantes de este vehículo? Exactamente, luego realizado el allanamiento, se recuperaron la totalidad de los elementos, que era un auto estéreo, un parlante y un reloj de pulsera tipo metálico, y todo ello, bueno, gracias a la colaboración de la División Policía Científica, que también aportó la identificación fiaciente mediante el rastro colectado en ese momento, más el servicio externo que dio con el nombre y la persona, y lo ubicó en el lugar. ¿Qué depara la vida de este masculino de aquí al futuro? ¿Se encuentra libre? Efectivamente, se encuentra libre, fue notificado a derecho de garantía, como se dijo anteriormente, y posteriormente el juzgado proseguirá con las actuaciones necesarias para con su persona.